bueno estamos de vueltas en el show del patrón estamos racionando a tokichi a 3730 sistema del patio ustedes saben este es un tema que se estaba viralizando ya en tito con un bailecito que estaban tirando los greti creativos tú sabes que en tito se ponen creativísimos empiezan a tirar vídeos y se vuelven virales que eso es lo mejor del mundo y ustedes saben por eso a la gente le está encantando tirar el tema en tito porque en tito de que está la vuelta así que denle para allá y suscribanse al canal activa en las notificaciones este sitio de patrón sígueme entrolao que estamos aprendido feo con los nuevos talentos vamos vamos al flow vamos a darle gente ok tokichi es rey me perdón tokichi 3730 sistema del patio director remy paul ya ustedes saben gente vamos a romper bueno gente vaya manera de iniciar un vídeo musical en el red pero que te puedo decir si esto es república dominicana aquí se vale todo no bulto a mí me gusta ver los vídeos de desde que tigre porque que él tiene demasiada creatividad y utiliza mucho su logo que son muy importante no creadoras de contenido utiliza tu signo en todo en tu teléfono miren el forro ese tipo un psicópata en lo que hace así que yo te saben miren el vídeo bien concéntrense porque fácilmente se encuentran con algo que lo podrán ver en el vídeo ya ustedes saben como ya ven ahí como que censuraron el alma que él tiene en la mano digo yo sí sí censuraron en esa alma es porque esta vez metieron una psicopatada el vídeo bobo gente bárbaro que duro loco este vídeo psicópata que calidad criminal ese tigre era un psicópata como te dije gente fíjense mucho en el vídeo porque se van a topar con muchas cosas que se van a quedar fundidos porque el tipo un criminal en lo que hace y me gusta mucho esa temática que hicieron ahí de de poner como el sonido de lo que está pasando encima de la música y eso está muy está muy chulo con calivino 37 37 ponte serio bárbaro pero qué cotorra tiene que me quedé fundido con carly discúseme qué cotorra tiene 37 30 en este vídeo dios mío bárbaro mira ya vieron a toquichas y representando su gente de tito prendía feo gente bárbaro que esa ojo tiene este pedazo gente usted va a tener que escuchar este vídeo con auriculares para que para que vean que esa ojo tiene este vídeo dios mío yo creo que te va a ser el vídeo más censurado en mi canal dios mío wow será verdad esa realidad que está diciendo toquicha ahí que lo vicioso venden a su hermana por un qué toquicha espérate no vamos a darle para atrás pero los menores tienen puntos para comprarse una cubana en la cuera sin ganar a la profe y le dan marihuana los viciosos te manden hasta su hermana por un gramo de perico pasado por una ventana hay que rebatarse para poder desconectarse hay que meterse en puntos para drogarse y relajarse el coro de la esquina siempre quiere infantillarse la doña del colmado 37 papayase entonces la doña del colmado 37 papayase no toquicha no así no no hay que darle su verdadera banda que hizo este vídeo a ese que queda de su banda demasiada creatividad eso me gustó mucho de que la voz y lo que está pasando en el barrio los movimientos los motores se escuchen encima de la música que eso fue lo que le dio más creatividad y más movimiento el vídeo a la gente yo creo que le va a gustar mucho el vídeo por eso pero la canción para tú escuchar en una radio algo tiene que buscar un tema aparte por decirlo así porque este tema del vídeo tú no lo va a poder poner por lo que hablan los motores y cosas así por el estilo yo creo que mayormente usted va a escuchar este tema de una radio o cuando lo tire a doni bueno gente ya ustedes saben este es el show del patrón sígueme en intran en tiktok estamos rompiendo suscribirse al canal y activar las notificaciones sígueme en todos lados del empayar que estamos estamos aprendidos con todo un nuevo talento gracias a dios estamos reaccionando a todo y estamos rompiendo que es eso lo importante ya ustedes saben gente